...alternativa y alternativa TV, canal 20, el CTSU de Ocabres de las Coloñas. Estamos con Ricardo Yole, candidato a la Junta Departamental, candidato número uno, por Patria Querida. Y bueno, no hace falta decir que está recorriendo todo el departamento de Itapuá y que conoce el departamento de Itapuá, agricultor. Y bueno, un poquito en este recorrido que están haciendo ya hace varios tiempos, ¿qué están viendo y qué necesidades tiene el departamento de Itapuá? Buen día. Sí, un gusto Raúl y audiencia de poder compartir y hacerle llegar nuestra propuesta y nuestro trabajo. Que sí, estamos caminando y trabajando. La verdad que, como que era tu pregunta Raúl, la verdad que hay mucho por hacer en nuestro departamento. ¿Estamos mejor o peor que en tiempos atrás? O sea, hoy en día el productor, como productor, necesita más refuerzo para poder producir. Así mismo es Raúl. La verdad que estamos avanzando. Creo que el sector productivo va avanzando despacito. Como toda cosa, tiene su tiempo, ¿verdad? Y bueno, lo que viene un poco el problema es más con los pequeños productores. Ahí tenemos el Estado, digo bien, tiene falencias gravísimas ahí. En ese sentido, con los pequeños productores que no están pudiendo acceder a las nuevas tecnologías que hoy en día se tienen. Tanto en la producción en general y específicamente también lo que es hoy en día, los invernaderos, el tema de cultivos de autoconsumo. Que tenemos muchísima nueva tecnología y que el pequeño no llega. No llega. No llega. Y bueno, eso es un desafío mío que me lo propuse y que lo voy a hacer como concejal. Ya lo había hecho en el periodo anterior y lo voy a seguir haciendo en este periodo como concejal departamental. Insistir y trabajar fuertísimo en eso para que el pequeño productor también pueda acceder a las nuevas tecnologías y pueda producir y tener una mejor rentabilidad. ¿Ten más pequeños productores en el departamento de Itapuva que grandes productores? Así mismo, sí, muchísimo más. No sé exactamente el porcentaje, pero es mucho más que pequeños productores. Por lo menos hay que ser 50 pequeños productores en porcentaje y 20 grandes y 30 medianos. Yo creo que eso es un poitito el porcentaje de productores en Itapuva. Entonces, esa es una preocupación muy grande mía y de todo el equipo de parrequería, la lista 8, de buscar y hacer proyectos en ese sentido y acompañar a esa gente para que pueda quedar en su finca, en su campo y vender su pequeña propiedad y irse a las ciudades y engrosar el cinturón de pobreza. Porque no hay trabajo en la ciudad. No hay trabajo. Aparte de eso, hoy en día, si no tenés preparación académica en la ciudad, ya es difícil de conseguir trabajo. Es una realidad y tenemos que tomar eso como algo verdadero. Es así y no vender tejidos falsos. Cuando hablaste de presentar proyectos, sabemos que antes el gobierno imponía proyectos para pequeños productores que aquí a veces no funcionaban, o la mayoría de las veces no funcionaban. Hoy en día es ver qué proyectos ellos pueden hacer, saben hacer para poder impulsarlo. Así mismo es, así mismo es. Sí, hubo muchas intenciones, pero lastimosamente eso no llegó. Y si llegó, llegó a muy pocos y a los pocos que les llegó no hay asistencia, no hay seguimiento y aquí todo proyecto nuevo, principalmente lo que es la tecnología, tiene que tener un acompañamiento. No podemos nosotros ser irresponsables y montarle todo un menadero y no hacerle el asesoramiento correspondiente. Eso va a llevar directamente al fracaso y el problema va a ser después para el Estado, para todos. Porque toda esa inversión que se hizo no tuvo su resultado. ¿Por qué? Porque simplemente no se hizo un acompañamiento. Entonces, nuestra gente necesita de eso y eso es nuestro desafío. Y bueno, me cabe decir, bueno, ¿qué le dirías a las Colonias Unidas? ¿Qué le harías al Departamento de Itapuva? Bueno, que apoyen a la lista 8, al equipo perrequerida, gente nueva, gente joven, gente con espíritu de trabajar y de una trayectoria de servicio, por sobre todo, ¿verdad? Y ver y conocer a los candidatos y ver realmente que son gente de bien, gente de trabajo, que quieren sencillamente, quieren el bien común. Bueno, en la lista 8 estamos seguros que la ciudadanía de Colombia Unida y de Itapuva va a apoyar en esta vuelta fuertemente a la lista 8 y a los candidatos de PECU. Muchas gracias a ustedes.